Hola, hola, hola Julio, que estás plena de sangre, pobre Ah, pues ¿y qué será? Ahora un cerro de... ¡Vola! ¡Vaya bicho! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Un Pokémon, tío! Sí, hace con todo Mi hermano la capilla me queda aquí ¡Ah, eh! ¡Ya! ¿Has probado o no? ¡La madre, tío! ¡Si te queda pago! ¡El coche que va a ser la de... ¡Le pido a la de... ¡No! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aquí te queda pago en la de... ¡No! ¡Tiene que irnos a la de... ¡La tete! ¡Carrón! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No!